Música Hay personas que interrumpen, tal vez tu aprecio de tiempo Pero yo quiero que atiendas, soy tu impaleno del tiempo Hay personas que interrumpen, tal vez tu aprecio de tiempo Pero yo quiero que atiendas, soy tu impaleno del tiempo Aquel que te dio la vida, el momento de nacer Si tan fuerte y grande todo, el que lo permite ser Aquel que te dio la vida, el momento de nacer Si tan fuerte y grande todo, el que lo permite ser Atiende por tiempo el duño del tiempo, no sea que mañana quede sin tiempo Atiende por tiempo el duño del tiempo, no sea que mañana quede sin tiempo Esta la vida y la puede quitar, el es quien decide cuándo durará Esta la vida y la puede quitar, el es quien decide cuándo durará Atiende por tiempo el duño del tiempo, no sea que mañana quede sin tiempo Atiende por tiempo el duño del tiempo, no sea que mañana quede sin tiempo La vida con el tránsito que te llevo a chocar La vida con el tránsito que te llevo a chocar La vida con el tránsito que te llevo a chocar La vida con el tránsito que te llevo a chocar La vida con el tránsito que te llevo a chocar No quiero la niña a esta parte, me pare un fuego Me quiere que tú me buscas a tu vida bendecida Él quiere tenerte cerca, bendecida suerte Él quiere que tú me buscas a tu vida bendecida Él quiere tenerte cerca, bendecida suerte Ahí se acerpa su suya mano, tu vida la cambiará Él te lleva de su mano y mi vida eterna te dará Ahí se acerpa su suya mano, tu vida eterna te dará Él te lleva de su mano y mi vida eterna te dará A quien me contiene por dueño del tiempo, no sé a que mañana que desistir A quien me contiene por dueño del tiempo, no sé a que mañana que desistir Está la vida y la puede quitar, él es quien decide cuánto durará A quien me contiene por dueño del tiempo, no sé a que mañana que desistir A quien me contiene por dueño del tiempo, no sé a que mañana que desistir A quien me contiene por dueño del tiempo, no sé a que mañana que desistir A quien me contiene por dueño del tiempo, no sé a que mañana que desistir ¡Gracias!